Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nahuel Guzmán lanza dardo en contra del Santos Laguna y su afición. Nahuel Guzmán, portero de los Tigres, señaló al territorio Santos Modelo por ser un estadio que nunca se llena, mostrando la imagen de la tribuna del estadio semivacía. En un video junto a Igor Liknovsky, el patón señaló al TSM como una cancha que no suele llenarse, cuestionándose incluso el motivo por el que esta no consigue ocupar su foro máximo. El contexto es que en esta parte del estadio no había gente, nunca se llena esa cancha, dice Nahuel mientras Liknovsky se ríe. Mira lo que es esto, todo vacío Gouliudou, agrega Nahuel mientras Igor halaga la cancha del recinto lagunero. No tienen como llenarlo, responde Nahuel ante la pregunta del zaguero chileno sobre los motivos por el que no se llena el estadio. Mira lo que es esto, todo vacío, que bárbaro, no tienen como llenarlo, sentenció, mientras buscaba complicidad en un chat que lo avaló por completo. Claro, a los Tigres poco les podrán contestar en cuanto a esta faceta, el volcán agota sus boletos en la gran mayoría de partidos. Cabe recordar que, Nahuel Guzmán visitó el estadio Corona en la fecha 1 del torneo, en donde los felinos ganaron 3 a 0 y rompieron una sequía de 12 años sin ganar en la comarca lagunera. Dicho partido causó indignación en la afición santista, quien abandonó el estadio antes de que el partido terminara debido a la molestia que generó una derrota ante un rival odiado como lo son Tigres de la UNL, Rayados del Monterrey, Atlas de Guadalajara y Las Águilas del América. TSM ha tenido dificultades para llenarse en el torneo. Durante los últimos torneos, el territorio Santos modelo ha tenido problemas para llenarse, ya que las entradas han alcanzado el 50 de la capacidad. En el partido ante Pumas, el conjunto lagunero registró una asistencia de poco más de 16.000 aficionados, estando lejos todavía de los 30.000 que le caben al estadio. Si bien los guerreros han invitado a los aficionados a abonarse, los fanáticos no han dado la mejor de las respuestas, por lo que las asistencias no han sido las mejores. Por otro lado, ¿cómo van las negociaciones entre el Club América y Santos para fichar a Omar Campos? El Club América está por disputar su tercer encuentro de clausura 2023 de la Liga MX con la misión de garantizar a la afición azul crema el primer festejo del año, luego de los dos empates entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, en lo que acontece la disputa, ha surgido el nombre de Omar Campos como posible refuerzo de las águilas. Pero realmente, ¿qué está sucediendo? Desde que el Club América dio por terminada su participación en el Apertura 2022, comenzaron a surgir rumores sobre la posible transacción por el jugador de Santos Laguna, Omar Campos. Aunque luego transcurrieron las semanas y la información se disipó, pero en este arranque de año, el futbolista de 20 años volvió a estar presente en el radar azul crema. De acuerdo con la información de Fernando Esquivel, las charlas entre las directivas de Santos Laguna y el Club América por Omar Campos se mantienen. Entre ambas dirigencias están buscando un acuerdo por el 50% de la carta, mientras con el juvenil capitalino le estarían garantizando un lapso de máximo dos años para llegar al balompié del viejo continente. No obstante, la cita plantea que todavía no existe un acuerdo oficial entre las directivas. Es importante mencionar que Omar Campos es denominado como una joya comprometedor futuro. Incluso hace poco tiempo el Galatasaray habría ofrecido 4 millones de euros, una propuesta que fue rechazada por Santos Laguna, ya que consideran su elemento vale más e irá incrementando conforme siga participando en la Liga MX.